Los accidentes de tránsito nuevamente fueron los protagonistas en Bogotá. El ojo de la noche llegó minutos después que el conductor de esta buseta se chocara contra un poste. El impacto no solo dejó al joven atrapado en su propio vehículo, sino que también sus pasajeros resultaron lesionados. Fue necesario que los bomberos utilizaran su herramienta para así destruir las latas que atrapaban las piernas del conductor. Después de 30 minutos fue rescatado y atendido en una de las ambulancias. Al parecer en este accidente se vieron involucrados tres vehículos. Dicen que el carro de valores salió de allá para acá y cerró el carro de valores y se hizo estrellar la buseta, es lo que dicen. Dicen que el conductor de un carro particular realizó un giro por la avenida Boyacá. El conductor del carro de valores que bajaba al puente de la sevillana frenó de un momento a otro y el conductor de la buseta por no chocarlos terminó contra el poste. Al final seis adultos y dos niños resultaron heridos.